buenos días tardes noches en cualquier lugar en que se encuentren bienvenido a este canal bueno esta vez voy a hacer una figura que que está ahí dice en el título así que comencemos con unos tubitos de papel atravesados con alambre como pueden ver para que sea su esqueleto a la pez bien amigos ya está seco está esta cosa sin nombre todavía ya está dura como michota y lo que vamos a hacer es pasarle una lija para eliminar rebabas a todo su perfecito y si no quieren pues no no lo hagan pero lo que sí tienen que hacer es cortar así para sacar la cabeza y luego esculpir los ojos y todas esas cosas la nariz y eso también cortamos aquí en las uniones para poder hacer las articulaciones de los brazos de aquí en las piernas las rodillas y todas las mamadas y así de a poco esculpiendo lo que es que siendo esta figura de un hombre y o mujer bueno ya le vamos a pintar leal a este simión y simiolón vamos a darle una mano de negro a todo su simiesca humanidad un negro así aguadito para que sean por en todas sus todas sus ranuras todas sus hendiduras de la piel es y también a la cabecita de una vez que está por acá mirenlo está chévere listo jóvenes aquí ya está listo el césar césar el chimpancé el elegido para liderar a una nación simiesca ahí está su cuerpo y está pintado una especie de de blanco así para como si fuera un guerrero tribal tiene un brazo con una mano en puño y el otro otro abierto puede mover la manito así así más o menos y también que éste también puede mover el codito así mueve las patitas ahí con sus deditos como manos y el otro también que lo mueve y ahí está mis amigos ahí está el monito bien bonito y por aquí anda la cabeza que igualmente está pintado la cara de blanco como un mimo así que pongámosle la cabeza y ya está listo este césar de la nueva saga del planeta de los simios ahí está jorge el furioso digo el césar el chimpancé y esto fue una sugerencia que me pidió un suscriptor ya se la saben pueden sugerir para ver que pueda que hagan la próxima vez en el próximo vídeo y ahora sí me voy en dos deseándole lo mejor y que se cuide mucho ya saben suscríbanse denle like si les gustó comenten también y ahí nos vemos pueblo sufrido y aguantador hasta la próxima mis queridos bróderes cuídense mucho bye 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 y ¡Muy de aquí!